Comenzamos agregando una cámara a la escena. Vamos a seleccionar una parte de la cámara y vamos a dirigirnos hacia IDIM. Ahora, borramos el material que tiene aplicado y creamos un nuevo material. Borramos el principal VSDF. Luego, agregamos un MixiaIDAR. Y conectamos con Material Output. Agregamos un AxiaIDAR. Y conectamos con MixiaIDAR. Ahora, agregamos un Glass VSDF. Y conectamos con MixiaIDAR. Luego, duplicamos el AxiaIDAR y conectamos con el otro AxiaIDAR. Ahora, duplicamos el Glass y lo movemos. Por acá y conectamos con AxiaIDAR. Luego, volvemos a duplicar el Glass y lo movemos por acá arriba. Y conectamos con AxiaIDAR. Y volvemos a duplicar el Glass y lo movemos por acá arriba. Y conectamos con el otro AxiaIDAR. Ahora, vamos al Glass, a la opción Color y cambiamos a Rojo. Luego, vamos al Glass y cambiamos a Verde. Y el otro Glass cambiamos a Azul. Ahora, vamos al Glass de color Rojo, a la opción IOR y cambiamos a 1300. Luego, vamos al Glass de color Azul, a la opción IOR y cambiamos a 1600. Y vamos al Glass de color blanco, a la opción IOR y cambiamos a 1600. Ahora, vamos a agregar un Light Pass y agregamos le IRI. Y conectamos el Light Pass con el IOR y. Luego, agregamos un color RAM. Y conectamos el LAYER Y con el color RAM. Y el color RAM con el Mix Schider. Vamos a Color RAM. Movemos el color negro y blanco al centro. Ahora, volvemos al LAYOUT. Y cambiamos el material de la cámara con nuestro material. Y BIAS. Vamos a obtener lalas. Y ahora, vamos a poner el el cuerpo. Y ahora, vamos a meter. Vamos a meter un color RAM. Y otra vez, vamos a poner el Largo. Y ya estamos a meter un color RAM. Y ya está listo. 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 Luego, seleccionamos esta parte de la cámara y vamos a Propiedades del material. Creamos un nuevo material y vamos a la opción Metallic y cambiamos el valor a 1000. Ahora, vamos a agregar una cámara. Y lo movemos hacia atrás y vamos a ver cómo se ve en la cámara. Vamos a hacer clic en Viewport Render. Luego, vamos a Propiedades de Render, a la opción Render y cambiamos a Kiegls. Ahora, vamos a Propiedades de Mundo, a la opción Color. Y cambiamos a Blanco. Ahora, nos dirigimos a Output. Vamos a la opción Output, a FI, Forma y dejamos en PNG. Luego, vamos a Render, a Viewport, a la opción Max Samples y cambiamos a 64. Y vamos a Render, a la opción Max Samples y cambiamos a 100. Y activamos la opción de Noise. Y para Renderizar, vamos a la opción Render Imagen. Espero que les haya gustado el tutorial. Y si es así, dejanos un buen like. Y si querés más videos como estos, suscríbete. Y activá la campanita. Nos vemos.